También este mediodía se ha celebrado en Andujar la lectura del pregón infantil. Francisco Moya Sánchez, de 12 años y alumno del Colegio Virgen del Carmen, ha sido el encargado de pregonar la romería ante escolares de los 14 colegios de la ciudad. Mi pregón solo podía empezar dirigirme en primer lugar a ella, a la Virgen de la Camisa. Un pregón cargado de vivencias acumuladas desde casi su nacimiento. Tuve el privilegio de que me pusiera la corona del niño y para dar tan al cerca a mi morinita. Para su padre, Andero de la Virgen, y para su madre, Romera desde la cuna, un momento más para no olvidar. Que tu hijo pregone una romería es un momento muy precioso, la verdad, y muy emotivo. Y tan especiales para estos romeros que incluso no pueden reprimir las lágrimas. Porque le gusta mucho, y con eso está muy emocionado, le gusta mucho subir a caballo, y ahora lleva un par de años que ya coge la Virgen también con su padre, lo mete, y entonces yo qué sé, yo veo a mi hijo muy ilusionado. Un acto que es en realidad el prolegómeno de la romería chica, que comenzó a celebrarse hace 16 años en el Colegio Isidoro Vilaplana, y en la que hoy día participan un millar de escolares de la ciudad. Allí nos concentramos, si Dios quiere, allí en la romería infantil, el miércoles que viene, nos concentramos unos 1.100 niños, más o menos. Entonces quieren venir todos los colegios, pero tenemos que poner unos límites, y entonces según las líneas que tengan los colegios, pues vienen o 25, o 50, o 75 niños. Por ejemplo, los que más aportan son safas. Actos que recuerdan lo cerca que ya está la celebración de una nueva romería.